Mientras en territorio colombiano, desertores militares y civiles venezolanos preparaban un ataque armado contra Maduro, el gobierno de Venezuela seguía paso a paso los movimientos de los conspiradores. Carlos Cárdenas. Mónica, altos funcionarios del gobierno de Maduro hicieron declaraciones públicas durante un año sobre lo que pasaba en nuestra costa atlántica. Y sin embargo, la inteligencia del gobierno Duque no reaccionó a la intromisión de los espías extranjeros. El 27 de septiembre de 2019, la actual vicepresidenta de Venezuela, Delsa Rodríguez, presentó ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York información precisa y detallada sobre tres sitios en Colombia en donde estaban entrenando mercenarios para atacar el gobierno Maduro. Yo le voy a pedir al presidente Duque que tome un lápiz, porque nos ha obligado a nosotros a traer a esta Asamblea General presentar coordenadas precisas y concisas de la existencia de campamentos donde se está entrenando a terroristas para agredir a Venezuela. Tres sitios en el noroeste, presidente Duque, Santa Marta, Río Hacha y Maicao. El 23 de marzo de 2020, la policía incautó un arsenal de 30 fusiles y otros elementos bélicos en la vía Santa Marta-Barranquilla. Cuatro días después, el general retirado del ejército, Clíder Alcalá, líder del supuesto plan para atacar a Maduro, le dijo a la W Radio que esas armas iban a ser usadas en una operación contra el gobierno venezolano. Desde hace 48 horas, yo estoy hablando con el gobierno colombiano a través de la Dirección Nacional de Inteligencia, informando esos detalles y me hice responsable ante ello de esas armas. El 28 de marzo de 2020, el diputado Diosdado Cabello, el segundo hombre más poderoso del régimen Maduro, reveló en su programa Con el Mazo Dando, informes de inteligencia con fotografías de seguimientos a los mercenarios en Colombia, donde se estaban concentrando para prepararse para atacar a Maduro. Y aquí está el señor Molinares, que es el que capturaron con los 26 fusiles, por la vía de la señora Yacy Álvarez. Tenían sitios de entrenamiento, esa dirección la dio Jorge Rodríguez, que ha hecho el gobierno colombiano. Nada, nada, porque ellos son cómplices de esto. También afirmó abiertamente que las reuniones en territorio colombiano para atacar el gobierno de Maduro fueron vigiladas y documentadas desde el principio por la inteligencia de Venezuela. Algunas reuniones las hicieron porque no tuvimos la logística. Es como tan desfiltrado. Cabello mostró más documentos de seguimientos a los líderes del plan de ataque en Barranquilla y otros centros urbanos de la costa colombiana. Mire hermano, nosotros tenemos, investigando este caso hace días, tenemos grabaciones, yo tengo fotos, tengo fotos hasta del apartamento donde vivía Clive. Primero vivía un apartamento y después se mudó para otro. Y descarnadamente dijo que el Estado colombiano estaba infiltrado por Venezuela. Estaba infiltrado hace tiempo. Ahorita lo vamos a mostrar. Infiltrado. Como se movía en el carro, el carro estacionado, de la sala del apartamento. Foto. Infiltrado. Hasta el momento se desconoce la reacción de la inteligencia colombiana frente al efectivo espionaje de los agentes de Maduro en nuestro país.